Querido Walter Garrone, qué placer conversar con usted, profesor, maestro, he leído algunas cosas que usted contaba más allá de lo deportivo, las anécdotas, cuando viajaban a jugar con el equipo de Atena, los que se sentaban al fondo eran los más revoltosos, cuéntenos quiénes eran esos revoltosos. No, no eran los más revoltosos, eran las pesadas. Ah, las pesadas. Ahí iban los jefes, iban los caudillos, ahí iba el Runcho Prato, iba Medardo Aligorria que abrió el garito, jugaban, no había televisión, así que Marcelo Milanesio, ahí iba el Chuchi Costa, ahí jugaban al Chinchón y llevaban un listado, porque jugaban por plata, pero llevaban un listado de las cuentas. Nunca nadie pagó nada, pero un listado que un día se perdió la libretita y terminaron las deudas. En cambio, en el medio del ómnibus, íbamos jugando lo que jugábamos al Tuti Chancho, ahí iba Marcelo, Fernández Forza, cuando estaba Gastón Blasi, Marcelo Milanesio, Germán, Germán se sumó ahí al grupo, Germán Filló y se sumó al grupo del Tuti Chancho y jugábamos en el medio del ómnibus. Sí, la verdad que ya sabíamos qué hacer ya dentro del ómnibus. Por ahí no íbamos antes a ver los ómnibus, cuál era que nos tocaba para hacerle sacar el respaldo al asiento, así podían estirar los pies los jugadores, o bien que coincidiera los asientos con los otros asientos de la otra línea, del ómnibus, para poder tener cuatro asientos de posición de un jugador para poder acostarse. Pero bueno. Qué lindas esas anécdotas de esos viajes, ¿no? Preguntarle también, a lo mejor es un compromiso para usted esta pregunta, pero me gusta la opinión de alguien que sabe, sin límite de tiempo, ayer, hoy, ¿cuáles fueron los jugadores que usted admiró en una cancha, no como entrenador, sino como espectador del básquet? Bueno, el problema es que yo admiro mucho a los jugadores que estuve en el club, ¿no? Porque yo los veo en forma integral. Yo digo, cuando llegó el Rucho Prato, yo le mucho respeto, en el momento de que él venía de Italia, y seguramente con mucho más conocimiento que tenía uno. Así que, y lo vi muy sencillo, muy humilde, el Rucho, y aparte un gran jugador, y que siempre ubicado y respetuoso, y aportó muchísimo, ¿no?, al equipo. Yo creo que, en el aspecto ese, yo siempre respeto a todos, y yo me he sentido respetado por todos, ¿no? Y por eso yo, lo mismo que me pareció que Germán, si yo era un jugador que él utilizaba como su estrategia individual, era un jugador cansino, y eso lo utilizaba. Era un pícaro, él jugaba de mejor reacción que había en el equipo. Mostraba eso y reaccionaba rápidamente y conseguía hasta pelota. Yo te doy un ejemplo, terminaba un gol y él hacía que volvía caminando, se giraba, y el que sacaba, sacaba con pique, al sacar con pique, un pase lento, él reaccionaba y tomaba la pelota y convertía otro gol. Yo te digo, claro, no sé si me explico bien, pero era pícaro. Sí, muy bien. Qué jugador Germán Fizoy, ¿no? No, no, pero él, pero escúchame, le dejaba, le digo, uh, tenés que marcarlo a este. Mirá que viene a 140 por partido. Uy, dice, hoy va a ser 42. ¿Cómo 42? Después lo marcaban, lo tenían que sacar, no lo dejaban jugar. Era genial. La verdad, por eso te digo, Marcelo Milanes es otro jugador que fue impresionante. Marcelo era un jugador que, él nunca fue caudillo, él fue un líder, porque él fue el grupo, lo fue llevando. Y la gente, carismático. La verdad que Marcelo era uno que venía antes y se iba después y no tenía otra cosa en su vida que el básquetbol. Era una cosa de loco, estaba permanentemente metido en el tema y permanentemente preocupado por ganar. Era un jugador ganador como el Pichi, el Pichi ni hablás. El Pichi era enfermante. El Pichi tenía una pelota de full of gold. Yo le digo, Marcelo, le digo, escúchame, de tres pelotas andaban para el Pichi. Y yo decía, ¿quién quiere que se la dé? La verdad que era tremendo, el Pichi era... Yo siempre cuento una, le digo, jugamos con River, un partido muy difícil, muy difícil. Y estábamos abajo y nos quedaban seis segundos. Y el Pichi estaba lesionado. Le digo, vení Pichi, entra. Y le hice mucho espadiento para que vean que entraba. Entonces, River se dio cuenta que entraba. Claro está. Le digo, mire, todo... Le digo, Mario, Mario, sacá la pelota de hacerle al Pichi. Mirá, Pichi, todos te van a venir encima. Todos te van a venir encima. Porque nos quedan seis segundos. Pero tenemos tiempo suficiente como para meter una pelota adentro y vamos a terminar con una bandejita y vamos a terminar con un punto arriba. Bueno, yo no sé si me escucharon o no, no entiendo. Entonces, sacó Mario, la recibe el Pichi, que hizo el Pichi, le sacudió de ahí nomás. Adentro y ganamos por tres. Y metió un triple y ganamos por dos. Al día siguiente, fantástico, Garroni. Hizo entrar el jugador, gol. Lesionado, pero entró y tiró la pelota de gol. Fantástico. Y dijo, fantástico. Y yo dije, todo lo contrario, que no tirara. Y el Pichi, ya después con el tiempo le digo, mirá Pichi, hiciste esto, esto. Y dice, ah, pero festejate lo mismo, ¿no? Más vale, le digo. Y festejate lo mismo. Qué divina historia. ¿Qué me dice usted el eterno rival de Marcelo Milanesio, Miguel Cortijo? No, no. Yo no sé si eran rivales. Eran rivales en cancha, pero Marcelo tenía una admiración por Miguel. Y Miguel, todo un señor, te digo. Todo un señor. Un jugador que realmente veía la cancha, era tremendo. Un pasador excepcional. Hacía jugar, cumplía su función de jugador. Hacía jugar a todos los jugadores. Y no le temblaba cuando tenía que tirar. Sin saltar, él de paraíso le tiraba. Pero un jugador que realmente transmitía muchísimo dentro de la cancha. Y su asistencia era permanente. Era un ordenador de juego en forma permanente. Gran jugador. Yo creo que Marcelo por momento ha tenido admiración de Miguel. Pero, y como así mismo, los que han seguido después de Marcelo, habrán tenido admiración por Marcelo. Claro que sí. Y los que seguimos el básquet, admiramos a los dos, por más que tengamos una camiseta o de Ferro, o de Atenas, o del equipo que fuere. En el final, y agradeciéndole, Walter, muy breve, usted ha dicho, enseñar a chicos es volver a lo básico, al juego, a disfrutar de enseñar y de lograr pequeños, grandes avances con ellos. Hay que volver a lo básico, a disfrutar de practicar un deporte, Walter, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que con el tiempo yo me considero más un docente entrenador que un entrenador. Creo que yo disfruto muchísimo de enseñar, estar en la cancha y ver los pequeños progresos, aunque sea que demoren a aparecer los progresos. Hay jugadores ciegos que logran, después de un buen tiempo, tener una cierta efectividad o convertir su primer gol. Y con eso, para mí, es suficiente. Y cuando yo veo que pueden cambiar la mano y pueden picar con su mano inhábil, también hay un jugador que es Ale Martínez, un jugador que fue jugador de fútbol de la selección argentina. Y él dice siempre, yo cuando empecé a jugar al básquet descubrí que tenía otra mano. Y claro, porque, claro, y así fue. Empezó a utilizar la otra mano y bueno, eso. Y yo cuando vi que manejaba su mano izquierda correctamente, uno se pone contento. Charlar con Walter Garrón ha sido como volver otra vez a la cancha, uno del lado de espectador, porque uno era chico, se ponía a los cortos, y jugaba y soñaba con verlo de cerca, Walter Garrón, hoy esta maravilla de la profesión me permite conversar con él y asistir a un pedazo de la historia de nuestro deporte ahí en vivo y en directo. Espero que también haya servido esto para transmitir principalmente valores, que eso es lo que buscamos con este programa de televisión. Hasta la semana que viene, muchas gracias por habernos acompañado. ¡Gracias!